Los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila en la categoría juvenil ya piensan en el próximo viernes 27 de marzo, fecha en la que los universitarios tendrán su primer encuentro en la Liga Juvenil Nacional. En su debut se medirán en el emparrillado ante los linces de la UVM de la Ciudad de México. Ángel Esparza, coach de la jauría, ha trabajado desde los primeros días del año debido a que se encuentran en un grupo con rivales difíciles, tales como burros blancos del Politécnico UVM Cuernavaca, entre otros. Es por eso que continúan sus entrenamientos con miras al inicio de temporada. Tras su visita a los de la UVM en la primera semana, regresarán a casa para enfrentar a los fantasmas mexiquense en el Jorge Castro Medina a las 3 de la tarde el sábado 4 de abril. En la semana 3, en casa también, el sábado 18 de abril, enfrentarán a Águilas Blancas. Para la semana 4, visitarán a los linces de Cuernavaca y descansarán la semana 5, regresando a la actividad en la semana 6, al visitar a los Tigres SH en la Ciudad de México y regresar para cerrar el calendario en casa en la semana 7, el 16 de mayo, cuando reciban a los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. Los lobos deberán aprovechar el calendario en temporada regular, con tres juegos en casa y tres de visita para buscar su pase a post-temporada. Para RCG Deportes, informó Ceci García.